El Mobile World Congress se ha celebrado en Barcelona entre el 25 y el 28 de febrero. En su 14ª edición, la feria de telefonía móvil más importante de Europa ha rebasado su récord de participantes hasta la fecha. El impacto económico que este certamen deja en Barcelona ha rebasado el medio millón de euros. Se ha ratificado que las redes 5G son una realidad tangible, ya que operadores como Vodafone han anunciado que empezarán a dar este servicio desde 2020 en nuestro país. Rakuten ha anunciado el lanzamiento antes de finales de año del primer proveedor de señal 5G en la nube, capaz de reducir la inversión en infraestructuras en un 80%. La guerra que Estados Unidos mantiene con Huawei ha elegido el Mobile World Congress como campo de batalla, con la delegación estadounidense tratando de bloquear al gigante chino como proveedor de las redes de alta velocidad en Europa. Los asistentes han podido ver en directo la primera operación teledirigida usando el 5G, una intervención de Colón en el Hospital Clínic de Barcelona. La feria supone también una ventana abierta al futuro en el que los coches autónomos, la robótica, los drones, la realidad virtual o por la inteligencia artificial cobran protagonismo. El evento seguirá en Barcelona cuatro años y nos vemos más hasta 2023.